En los próximos minutos nos va a acompañar Fernando Pereira, que es presidente del PIT-CNT. Fernando, buen día. Buen día, un placer estar con ustedes, como siempre. Lo mismo para nosotros, Fernando. Estamos de cara a, bueno, faltan unos días, pero de cara a un paro general de 24 horas. Será el miércoles de la semana que viene. Un paro que en principio había sido previsto para el 25 de junio y que fue cambiado. Bueno, hablemos de lo general a lo particular, como digo yo siempre, Fernando, las reivindicaciones de este paro, para después pararnos sobre alguna de ellas. Y recordarle a la gente también por qué fue el cambio, por qué se consideró que había que cambiarlo. Bueno, en primer lugar, claramente había una intención, y sigue habiéndola, de los sindicales que se atendieran áreas prioritarias de lo que tiene que ver con políticas sociales que después contribuyen a la mejora social de todo el país, digamos, también de los trabajadores, pero de todo el país. De ahí nos planteamos que era fundamental, de alguna manera, construir los recursos necesarios para que se atendiera de forma adecuada la educación. Y eso es salario, pero también es infraestructura, también es gasto de funcionamiento, también es tener la cantidad de alumnos que se requieren por clase. Allí también se había priorizado el tema de la salud pública y de la minoridad. Durante el proceso de la rendición de cuentas, a partir de alguna gestión que se hizo con el propio presidente Vázquez, se lograron algunos pases, entre ellos el ingreso de 350 auxiliares, la posibilidad de haber firmado un convenio en el sector de la salud y del INAHU, pero lógicamente que muy alejado de lo que se requería para que el presupuesto atendiera adecuadamente la ley social. De hecho, quedó por fuera el aumento 2020 pautado en el convenio 2015 de la educación y esto es un retroceso. Bueno, pero a partir de esos pequeños avances se entendió que había que dar un mayor espacio de tiempo para ver si la negociación nos permitía generar condiciones adecuadas, óptimas, que permitieran avances concretos, ¿no? Y eso no, finalmente no sucedió. Vos que sos un hombre que viene del palo de los gremios de la enseñanza, teniendo en cuenta lo que se ha logrado y teniendo en cuenta cuando se pedía un 4 o un 4,5% de un PBI, que era infinitamente menor que esto, lo he logrado. Obviamente que nunca es suficiente, pero ¿en qué lugar lo ubicas? Bueno, que se ha avanzado, no hay duda. Esta no es parte de la discusión. La discusión es... Nosotros teníamos más o menos 2,8% del PIB y hoy más o menos se tiene 4,5% y considerando otras áreas de educación, 5,1% o tal vez 5,2%, naturalmente es muy alejado de aquel 2,8%. También muy alejado del 6%, que es lo que recomendó históricamente la Unesco como un valor mínimo para la educación. Pero fundamentalmente, y más allá de la importancia de la Unesco, nosotros no conocemos y hemos buscado información países que hayan tenido resultados positivos, resultados alentadores, con inversiones menores del 6%. Entonces, tenemos inversiones paupérrimas en educación en los últimos 50 años, que han sido mejoradas desde el año 2005 para acá hasta llegar a este porcentaje, pero que estamos lejos de lo que se requiere para llegar con educación de calidad a todos los contextos, ¿no? Entonces, la pregunta en este caso es, si el Uruguay quiere construir desarrollo productivo y desarrollo económico y desarrollo social, no hay duda que una apuesta fundamental es la educación, y eso implica preguntarnos en voz alta cuál es el presupuesto necesario para educación para que, precisamente, se pueda llegar a todos los contextos. Porque está claro que nosotros tenemos altos rendimientos en algunos de los contextos y tenemos bajos rendimientos en otros contextos. Es decir, hay que tener una política que pueda llegar a todos los contextos y en todas las edades, ¿no? Eso te iba a decir, porque yo siempre digo, pedirle a una maestra, a un maestro, que en tres horas y media, porque hay media hora de recreo, o en cuatro horas, sean los padres de la patria para niños que están viviendo o que se crean en contextos de carencias y de muchas dificultades. Es una pata clave. Pero, ¿y de la otra pata qué decimos? No, totalmente. Nosotros necesitamos construir una sociedad que de alguna manera tenga distintas contenciones, ¿no? A la escuela se le pide de todo, digamos. A la escuela se le pide que el niño almuerce, que el niño desayune en la escuela de tiempo completo, que el niño meriente. A la escuela se le pide que los niños estén vacunados, a la escuela se le pide que controle la asistencia para la asignación familiar, a la escuela se le pide educación, educación física, pero resulta que los recursos suficientes no están. Todos nos damos cuenta que no están. No es que no esté mejor que antes, porque eso sería absurdo decirlo, ¿me entendés? No es decir, tenemos exactamente el mismo presupuesto que en el 2005, porque eso sería engañar a la sociedad. El problema es hacia dónde vamos como país. Si nos vamos a aceptar que hay una parte de la sociedad que no va a llegar a educación de calidad, y bueno, esa es una decisión política, para mi gusto, muy equivocada, y por el contrario, si vamos a ir en la dirección de que efectivamente se puede alcanzar educación de calidad con políticas que tengan diversas contenciones, me refiero a la contención familiar, a la contención barrial, a la contención de los clubes deportivos, a la contención del deporte, y también a la que la escuela provoca, también a la que la escuela genera, y también a lo que educación secundaria y universidad de trabajo pueden dar, naturalmente vamos a dar un salto muy importante. Y bueno, esto fue lo que nos sucedió. Lo mismo en salud, digamos, por más que se lleve un convenio que tiene un incremento salarial, se crearon 100 vacantes para un centro asistencial que atiende buena parte de la salud pública del Uruguay, y fundamentalmente, y fundamentalmente, sobre todo, los sectores más débiles de la sociedad. Entonces, si vos me preguntás el paro a qué está referido, y mirá, está referido al trabajo, porque justamente esta es una problemática muy importante para el Uruguay, está referido al salario, porque nadie entendería que en un país que va a crecer al 3%, los salarios queden congelados. Esto no implica no analizar otros sectores que estén en dificultades, implica con racionalidad ver en qué sectores efectivamente se puede crecer, pero sobre todo en aquellos sectores que tienen salarios menores a 20.000 pesos y que para nosotros están en la línea de los salarios sumergidos. Parece obvio que esta última parte de lo que estás comentando es la clave de todo. Es decir, venimos de años con crecimientos, algunos años de crecimiento muy importante, incluso este con dificultades podría, tú decís 3, pero bueno, hablan de 2,3, de 2,5, y uno se pregunta dónde va, ¿no? Si vos vas a ver cuando llegues al PIT-CNT, la edición papel del observador dice, en portada y después en la página 11, hay 900 empleos en riesgo por empresas comprometidas, después pone allí los datos del INE, que indican que en el periodo de abril-junio se perdieron 9.700 puestos de trabajos netos, agregan después, por ejemplo, la situación de Pili, con 41 millones de dólares de deuda, hay quien dice que es más, hablan de las dificultades de Metzen y Sena para poder exportar, yo te agregaría la presencia de algunos ministros en minas de corrales hace algunos días, o del gabinete en pleno, ya hace muchísimos meses, sin solución a la vista, en Juan Lacasse, y lo que ha dicho el propio ministro de Economía, con 40 o 50.000 puestos de trabajo perdidos en los últimos años, ¿y el crecimiento quién se lo lleva entonces? Bueno, esa es una buena pregunta, en Uruguay se estudia la pobreza, pero ¿vos conocés algún estudio de la riqueza? Yo no conozco, pido, hay algún indicio, hay algunos amigos más cercanos de información, sobre todo estudiantes de economía o economistas, pero un trabajo serio que diga dónde se concentra la riqueza, no está. ¿Dónde se concentra la pobreza? Te diría que está analizado punto por punto, barrio por barrio, comunidad por comunidad, en qué lugares hay que asistir, en qué lugares habría que tener políticas diferenciales, pero no dónde va la riqueza nacional. Si uno mira la participación del salario en relación a la participación del producto, está por debajo de lo que era previo a la dictadura. Entonces me parece que deberíamos racionalizar el siguiente debate, ¿no? Hay sectores de la sociedad, primero, hay cambios en el mundo del trabajo que eran inimaginables hace 20 años, ¿no? No me refiero solo a la balancita en la que te pesás las frutas y las verduras, no. Me refiero a que hay un mundo del trabajo que ha evolucionado en términos científicos muy rápidamente y que por más que al Uruguay va a llegar más lentamente, como se dice, está llegando. De hecho, vos mirás el mundo agropecuario y el mundo agropecuario, digamos, probablemente para los ciudadanos sigue siendo un tractor con un arado atrás, pero realmente estamos ante tecnología del primer mundo. Digamos, el peón rural tradicional, digamos, tiene puestos de trabajo, hay una cantidad de escenas de miles de puestos de trabajo, pero lo cierto es que también hay miles de puestos de trabajo vinculados a personas que necesitan tener conocimiento informático, que necesitan tener conocimiento mecánico, que necesitan tener conocimiento de esa maquinaria de alta tecnología. Entonces, cada vez más el trabajo, incluyendo el agro, digamos, requiere y precisa de tener claramente mayor formación profesional. Todo va apuntando a que si vos querés mantener tu puesto de trabajo, incluso los estudios de OPP, los estudios internacionales, más refiero a algunos que ha hecho el Banco Pial y otros organismos internacionales, dan cuenta que aquellos trabajos que son repetitivos, que son rutinarios, van a ir dejando pasar, van a ir perdiéndose para generarse otros puestos de trabajo. Por el contrario de lo que ha pasado en otras revoluciones industriales, esta va a mayor velocidad de las que iban las demás, ¿no? Me refiero a que el tiempo de adaptación de las reformas anteriores... ¿Te camina por arriba esto en pocos años? Claro, pues si hay estudios que dicen que ya en un par de décadas el 60% de los puestos de trabajo que hoy existen no van a existir, digamos, si esa es la lógica, bueno, naturalmente que todos tendríamos que tener una preocupación altísima, que hubiera educación de calidad, en que nos preparamos para los nuevos puestos de trabajo, el estar adaptados a los nuevos mecanismos de producción, a ver a qué apuesta industrial va a ser el Uruguay o a qué apuesta productiva va a ser el Uruguay. Naturalmente que el Uruguay no va a salir de su matriz primarizada, me refiero que no va a dejar de exportar productos que son primarios, pero tiene que poder agregarle valor para construir trabajo uruguayo y esa es una preocupación central. ¿Están campañando de afuera o de alguna forma están interviniendo ya como PIT-CNT en el conflicto de la industria láctea? No, no, hace semanas que estamos desde adentro, conversando con uno y con otro y tratando de ver cuál es la solución, hemos estado cerca en más de una oportunidad y vamos a seguir insistiendo, digamos, partimos de la base de que más allá o más acá todos los conflictos, todos sin excepción, se resuelven en una mesa de diálogos. Hemos hablado con el directorio de CONAPROLE y hemos conversado muchas largas horas con los compañeros de CONAPROLE, con los compañeros de FITIL y vamos a seguir trabajando en la búsqueda de una solución, digamos. Todos los puntos del convenio están acordados, lo que falta acordar es una cláusula de paz y yo te diría que está muy cerca una de la otra, hay que estudiar para ver cuál es el punto de equilibrio que logra convencer a las dos partes y también bajar los niveles de detención, ¿no? Yo creo que las declaraciones duras solo ayudan a ser duras. Y con respecto a la sanción... Los conflictos en general se resuelven con ideas, no con dureza, ¿me explico? Eso no explica ser menos duro o ser menos combativo, implica tener cabeza para aplicar de un lado y del otro un acuerdo que está muy cerca de concretarse, digamos. Con respecto a este trabajador que ha sido sancionado porque en su cuenta de Facebook puso que Canarios come bosta, que se hacen C... Bueno, se hacen... Con C empieza la palabra y termina con R. Se hacen C todos los días, dice. ¿Cuál es...? Bueno, el gremio dice que no tiene nada que ver, es en su ámbito privado. Yo no me imagino poniendo en mi Facebook que los dueños de la radio son Canarios come bosta. Vos no te imaginás, pero vos sabés cuántos pites de Facebook que ya recibo yo por día porque alguien se levantó mal humorado... Bueno, nos pasa a nosotros, Fernando. Yo te digo si yo pusiera en mi Facebook que los dueños de la radio son come bosta y se hacen dar todos los días. No, yo entiendo que hay errores, ¿no? Sí, pero lo principal es que el compañero, digamos, de alguna manera ya pidió disculpas, ¿no? Digamos, y yo creo que errores en esta velocidad en la que vivimos y en esta velocidad en la que vivimos, yo a muchos compañeros le digo, vos, le digo, vos, cuando escuches noticias lees en el celular. ¿Me entiendes? Porque la escritura rápida solo puede provocar errores. Digamos, yo no contesto nada al mismo día, vos. Que en el Uruguay nos hemos acostumbrado que un político coloca un Twitter, el otro le responde a los 15 segundos, a los minutos están interviniendo 300 personas insultando, ¿me entendés? ¿Y dónde está la racionalidad ahí? Es un buen consejo. Yo me puedo equivocar, sí. Me puedo equivocar pensando 24 horas, pero mucho más me voy a equivocar si no pienso 24 horas, ¿me entendés? Es claro. Entonces, me da la impresión de que obviamente es un error del compañero, pero que también la sanción es ponerle que lo sea en el juego, ¿no? Ahí va. Así lo veo yo, ¿no? A ver este. Parto de la base que si se sancionaran a todos los que escriben disparates en Facebook, te insisto, porque este te puede doler a vos, a aquel le puede doler al otro, a aquel le puede doler al otro. Bueno, a mí francamente me parece que hemos adoptado, creo que es un problema mundial, pero particularmente latinoamericano, pero nos hemos acostumbrado que estar al lado de la estuprita, gusteando al que se está fajando, es cuestión de segundos, ¿no? Digamos, te digo, a mí no me afecta porque me parece que tengo vínculo con la gente, ahora estoy en Colonia recorriendo escuelas, hablando con maestros y funcionarios, particularmente de estas circunstancias, te digo, no me asusta para nada que alguien se vaya de mambo. Lo que me parece es que vamos generando la sociedad de la desconfianza, ¿no? O sea, yo te insulto a uno, me siento a conversar, yo te sanciono, el sindicato va a tomar una medida más alta, y finalmente, ¿cómo bajamos el conflicto a la realidad para que el sector latino siga funcionando? Porque ahora estamos viéndolo sin las dificultades más concretas arriba de la mesa. Si cada parte va a tironear de la cuerda, vamos a ir a un conflicto donde vamos a tener dificultades de verdad. Sí, va a ser imposible llegar a una cuerda. Entonces, lo que no hay es que tirar kerosene. Yo hace semanas que estoy tirando agua con otros compañeros del PICNT. Ahora, claro, a todos nos podemos tentar por sancionar, pero lo que deberíamos tentarnos es por encontrar salidas concretas al conflicto. Dos preguntas finales, una de un oyente. A ver, Enrique, por favor. Una pregunta para Fernando Pereira. La pregunta es ¿cuándo va a cambiar la mentalidad el PICNT y todos sus sindicatos de presionar al trabajador que no está afín con un paro o con una medida puntual? No, le quita la libertad a la persona. Es como si te estieran dictando qué tenés que hacer. Y si bien te dicen no estás obligado, pero si no lo haces te insultan, te apedrean y lo digo porque me ha pasado. Fernando. Yo qué sé, en el Uruguay eso pasa poco. Yo no digo que no pase. Pasa poco. También es verdad que todas las conquistas sindicales, aquel que se queda trabajando va y las cobra, ¿no? Y eso yo no sé si tiene demasiada lealtad. ¿Me explico? Sí, es claro. Supongamos, el sindicato de la construcción logró seis horas de lluvia en aquella vieja propaganda del paraguas. Y el que fue a trabajar ese día va y cobra las horas de lluvia. Eso no le parece disparatado, ¿me entendés? Entonces los sindicatos son libertades, son mucha expresión de libertad. Y de hecho la totalidad de los trabajadores no hace paro. Y si fuera tan salvaje esta circunstancia, digamos, estaríamos con un problema grave. Algún caso se da, eso no... yo soy de los que creo que la gente tiene que ser libre y decidir. Pero también soy de los que creo que hay que hablar con la gente para mostrarles los logros que se obtienen y ver cómo ellos mismos han mejorado su vida. Suponete, cualquier trabajador en Uruguay ha mejorado 56% del salario. El que va a trabajar el día del paro no lo cobra o va y pasa por la caja igual que cualquier trabajador. También debería haber un raciocinio de aquel que hoy nos está diriendo a la medida de paro para ver cómo entre todos seríamos mucho más potentes. La última, Fernando, de mi parte... Pero no estoy de acuerdo con presionar a nadie. A nadie. Y yo, nadie puede decir que yo presioné a alguien en un paro. La última, te decía. Un paro de 24 horas apuesta a hacer ruido en serio. Eso es obvio, digo. ¿Ya está confirmado si el transporte, por ejemplo, va a parar? Sí, si toda la actividad. Salvo porque cuando nos dicen no son responsables, yo le contesto, al contrario, somos muy responsables. Porque usted ese día va a tener luz. ¿Y usted cree que no podríamos parar en Ute la luz? Claro que podríamos. En Aute. Claro que podríamos. Tendrían dificultades muy grandes para... Pero sin embargo, cada vez que hay paro, usted tiene luz. Abre la canilla, el grifo, y le sale agua. Va al hospital y lo atienden en emergencia, urgencia, en el sector de oncología. Tiene dificultades de tipo de salud o la seguridad, va a tener. Entonces, es dura, es fuerte la medida, pero es responsable. Es extremadamente responsable. Y no en todas partes del mundo esto se puede decir. Fernando Pereira, gracias por hoy, que tengas una buena semana. A las órdenes, aunque pasen muy bien. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable. Y riguroso.